Hola, hemos invitado hoy al profesor Víctor San Pedro, impulsor del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos y además es catedrático de esta misma universidad. También hemos invitado a Sofía Roa, alumna de este Máster que nos ha parecido especialmente interesante, entre otras cosas, por estar basado en una pedagogía abierta y colaborativa porque los perfiles de los profesores y alumnos son enormemente multidisciplinares, porque todos tenemos acceso a sus contenidos y por las razones que esperamos descubrir en compañía de ustedes a lo largo de nuestra entrevista. Víctor, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos en la aventura del saber. Igualmente, gracias. Y bienvenidos. Un placer. Contadnos en qué consiste el Máster exactamente, qué contenidos tiene, cómo se ofrecen. El Máster intenta abarcar los tres términos que le dan nombre, la comunicación, la cultura y la ciudadanía. Partiendo de que esos tres ámbitos están muy relacionados entre sí y que la llegada de las nuevas tecnologías, de las tecnologías digitales, sobre todo en su máxima expresión de Internet, pues nos están forzando, nos están forzando a replantearnos qué hacemos en cada uno de esos ámbitos. Cómo recibimos y difundimos información, cómo nos relacionamos entre nosotros con contenidos y con mensajes y con símbolos, que eso es la cultura. Y, por último, cómo ejercemos esos derechos. Claro, derechos y obligaciones que tenemos con los demás y que ya vienen mediados tecnológicamente. La perspectiva es tan amplia que necesitamos 17 profesores diferentes, de siete áreas diferentes, dialogando entre sí y con los alumnos en cada uno de los seminarios. Sí, son seminarios, son siete seminarios. Empezamos hablando de qué se está diciendo sobre la tecnología ahora mismo hasta ahora en las ciencias sociales. Luego continuamos hablando sobre quiénes han desarrollado Internet y su cultura, es decir, sobre comunidades libres en red. También se aborda qué producen esas comunidades, que son los bienes comunes. Cómo se puede intervenir o interpelar a estos bienes comunes dentro de la esfera pública, cómo se participa. Y también, para terminar, nos presentan dos herramientas fundamentales para poder intervenir en esta esfera digital, que son el cómo transmitir información a través del ciberperiodismo y también a través de una herramienta bastante original o bastante novedosa, que es el netartivismo, que viene del ámbito del netartivismo. A ver, a ver, eso no lo tenéis que explicarlo bien. Es una mezcla de arte, de diseño y de política, que se inició en Bellas Artes, pero que ahora mismo también está teniendo lugar a la hora de interactuar en la red. Oye, hablemos un poco de estos profesores, de estos 17 profesores que hablabas, que son de distintos ámbitos y todo eso. Cuéntanos algo de ellos. Queda muy mal que lo diga, pero realmente el diseño del máster obedece al máster que a mí me hubiera gustado, que me hubieran ofrecido, incluso con la edad que tengo. Yo conocía, conozco a gente muy valiosa, pero alguna estaba muy cercana a mí y yo no había tenido el tiempo de leerles lo suficiente y sabía que necesitábamos juntar nuestras lecturas y nuestras miradas en torno a proyectos concretos. Y esto es lo que ocurre. Contamos con uno de los 12 desarrolladores que hay en el mundo de un sistema operativo infalible de código libre, que es el Debian. Contamos con el historiador de arte que en lengua española es el más citado y el más recurrido para hablar de bienes comunes, que son bienes, como decía antes Sofía, que se desarrollan en unas comunidades con unas características determinadas, la Wikipedia, el software libre, etc. Contamos con uno de los primeros máximos exponentes como artivista, como artista en la net y uno de los principales, y que se ha reconvertido en uno de los principales teóricos, Jordi Claramonte, contamos... En fin, contamos con 17 personas, los compañeros de sociología de CiberSomosAguas, que son probablemente el grupo más activo académicamente y también muy vinculado a desarrollos que hay en la red. Y a un filósofo, que es clave para hablar, a Andoni Alonso, para hablar de innovación tecnológica. En fin, todas estas personas que he nombrado era gente que yo quería reunir, con las que me quería reunir para pensar juntos, pero no en abstracto, sino en torno a unos proyectos que son los que nos mueven y son los que sacamos adelante cada año. La verdad es que en este tipo de formatos todo el mundo es maestro y todo el mundo es estudiante, porque todos aprenden de todos al mismo tiempo que hacen o que tratan de hacerlo lo que sea concretamente. Y contadnos cómo se defiende uno de la gente que se quiere aprovechar de ese conocimiento que vosotros ofrecéis, porque se ofrece gratuitamente en la red. Bueno, recordemos que este se celebra en Media Lab. Hay una reunión, digamos, convencional de personas allí y esas personas intercambian información. Eso luego se puede ver en streaming, ¿no? Exacto, exacto. El proceso es, quizás, que lo explique Sofía, porque es la que realmente también está viendo. Claro, es la que lo estás viviendo, ¿no? Sí, bueno, decir que es un máster público y que el título se reconoce en todo el mundo. Yo creo que eso tiene un gran valor. Y que es abierto, es decir, puede acudir a las clases cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que esté interesada en cualquiera de los seminarios. Y eso lo hace muy interesante porque rompe la dinámica a la que estamos acostumbrados. Y en las clases, pues como tú decías, se puede intercambiar el papel de profesor-alumno o puede dar pie a cualquier tipo de debate. Y otra de las características interesantes es que no se da en la universidad, sino que se da en Medial Lab Prado, que está en el centro de la ciudad de Madrid. Y eso nos pone en contacto con un montón de proyectos que siguen en marcha de manera paralela a los nuestros y que dialogan unos con otros y que se nutren. Y eso es muy positivo. Y luego no hay ningún miedo a la copia o a que la roben. Claro, eso es lo que yo quería antes preguntarle a él. Y decir, bueno, ¿no tenéis miedo de ofrecer todo esto gratuitamente y que haya algún listo que luego lo ponga en valor, pero en provecho propio sin...? Pero es que el listo de turno nunca es tan listo. Porque yo, por ejemplo, si pongo mi trabajo, como lo hacemos todas las alumnas, en abierto, cualquiera puede consultar los diarios de investigación en la web y puedo encontrar a alguien que esté haciendo un trabajo similar al mío o muy parecido, que puede comentarme, que me puede alimentar con apreciaciones nuevas. Y si se quiere copiar o quiere robar alguna idea, primero tendría que tener un nivel de trabajo como el que tenemos nosotros y un nivel de innovación y de creación también similar al nuestro. O sea, que en cualquier caso sería una retroalimentación que nos beneficiaría a todos. Claro, porque, Víctor, ¿se llega más lejos por la vía de la colaboración que de la mera competencia? No hay absolutamente ninguna duda. Solo que resulta extraño que nos hayan convencido de lo contrario y, además, que la gente lo mantenga con tanta firmeza, siendo, obviamente, claramente, palmariamente, tan errado. A ver, colaboración, se decía en griego, sinergia. Todo el mundo habla ahora de sinergia. Es un palabra o un término. Todo el mundo cita y casi nadie sabemos lo que quería decir. Sinergia en griego... A ver, sinergia en ciencias es que tú agarras dos elementos, los pones juntos y el resultado de esa unión es mucho más que la suma. Claro. Es cualitativamente diferente. Algo mejor y cualitativamente diferente. Exacto. ¿Qué significaba sinergia en griego? Sorpresa. ¿Qué es lo primero que uno encuentra cuando colabora y colabora lealmente? La sorpresa. De aquel proyecto que estaba en tu mente, pero al pasar y al compartirla contigo, Salvador, o con Sofía, los tres juntos todavía más, nos vamos a llevar una sorpresa. En biología se habla de relación simbiótica, ¿no? Y se habla de emergencia, ¿no? De algo nuevo que surge cuando... Y nosotros tenemos claro que nosotros... Que no es justo que nosotros cobremos por unas clases magistrales, citando a grandes pensadores muy superiores a nosotros en talla, a los cuales apenas hacemos otra cosa que copiarles y remezclarles en una interpretación propia. Por eso no cobramos, igual que ningún desarrollador de software libre te cobra por su gran programa o su gran servicio operativo. Por lo que sí cobramos, no nosotros, más bien la institución académica que emite el título oficial, que incurren unos gastos, etcétera. Sí, sí, sí. La Universidad de Juan Carlos, por lo que cobra realmente, es por aplicar ese código abierto que nosotros además sentimos que como profesores y docentes no podemos limitar su extensión. Que tú escuches mi discurso, a mí lo único que me puede provocar es más placer. Claro. Yo iba a decir, me apuesto a que sé lo que ganáis, ganáis experiencia, ¿no? Sí, porque monetariamente no mucho. Ellos creo que ganan... Ellos, cuando digo los alumnos... Bueno, nosotros, como profesores, ganamos un contexto que no tenemos normalmente y que hemos tenido que crear, ¿no? Que es ese contexto en medio aprendizaje, en medio experimentación, en medio investigación e intervención, ¿no? Ellos yo creo que sacan algo que es impresionantemente válido y es... No hay bolsa de trabajo. Ellos se crean su trabajo. Ellos se crean su proyecto. Porque en cada uno de esos tres ámbitos... No es poco, ¿eh? Estamos... Y nuestro idealismo es pragmático. Y rinde. Nuestros alumnos del año pasado están trabajando en instituciones de investigación, en instituciones educativas, en instituciones mediáticas... Están haciendo cosas. Claro. Víctor, ha sido un verdadero placer. Sofía, mucha suerte y muchísimas gracias también por acompañarnos. Igualmente. Muchas gracias.